...esta información que tú diste, como para hacer cierto paralelismo, hay una persona que formó parte de esa familia, de la familia de los Castro, donde me cuenta que hubo un episodio muy extraño, donde hubo un episodio muy desagradable, donde hubo un conflicto muy grande en la familia Castro, porque Cristian habría tocado, habría jugado de manera indebida con una de sus primas y que se llega a enterar la gaviota. Y la gaviota arma un desmadre, lógicamente, al enterarse una cosa tan grave, las niñas eran menores de edad, y se arma una discusión en la familia Feroz, que vuelan platos por poco, y detienen, frenan a la gaviota, porque lo que manifiestan es que se iban a arruinar cuatro carreras si esa situación salía a la luz, ¿no? La carrera del güero, la carrera de la gaviota, la carrera de Verónica, la gaviota. Entonces silencian ese episodio dudoso que sucedió, y lo silencian completamente. Lo que genera es que por un buen tiempo, casi te diría unos años, haya una ruptura en la familia y no se traten. Yo no sé si ese episodio es el que generó que ya después Verónica y la gaviota no se hayan tratado más, ¿no? Fueron muy amigas, recuerden que fue Verónica la que le presenta la gaviota al güero, y después pasaron a ser casi enemigas al día de hoy. Ni la gaviota, ni las niñas quieren a Verónica. Como están en el medio artístico... Pues todo el sexenio nunca coincidieron en nada, todo el sexenio. No, no la quieren para nada, ni la gaviota, ni las hijas. Lo que sucede es que como están en el medio artístico y saben de la hipocresía de este ambiente, lamentablemente, que no te sea nada raro que ahora una de las niñas aparezca abrazada a Cristian como diciendo hay el mejor primo del mundo. Porque hay mucha hipocresía, imagínate que inventaron un matrimonio para llegar a una presidencia, destruyeron una familia por interés, son capaces de hacer cualquier cosa. Entonces, pero ese episodio puso muy en alerta a la persona que en ese momento formaba parte de la familia. ¿Qué es lo que dice cuando esta persona le cuestiona a Cristian? Escuchame esto, ¿qué sucedió? ¿Cómo puede ser que es este escándalo en la familia? ¿Vos qué hiciste? ¿Tocaste a una de tus primas? No, no, no es así, lo entendió mal. Angélica es una loca, no hay que llevarle el apunte, no hay que hacerle caso. Y como se fragmentó la familia y Cristian en ese momento ya también tenía su casa en Estados Unidos, no era que estaban permanente viviendo en México, la envolvieron a esta persona que formaba parte de la familia y le dijeron, bueno, que no, que había sido una confusión, que en realidad Angélica era una loca, que inventaba, que era una pleitera y demás, y quedó todo así medio en la nada. Pero, después, cuando también sucede y Valeria Lieberman manifiesta lo que manifiesta de los niños, a esta persona que en su momento formó parte de la familia, se le prende el foquito y dice, bueno, ya es el segundo episodio. Hay situaciones muy complejas, muy difíciles, hay cosas que por el momento no puedo decir, pero cosas muy graves. Si creen que yo conté todo de esa familia, les aseguro que no conté ni la cuarta parte. Gracias.